hola cómo están bienvenidas una vez más al canal yo soy Katherine por si nunca habían visto ninguno de mis vídeos el día de hoy vamos a maquillarnos vamos a estar utilizando esta paleta que es una colaboración de mónica y acá con siles beauty no se las hayan mostrado ya la he utilizado no crean que me he hecho un look muy glamuroso ni nada solamente he ocupado una sombra y me la he colocado y me ha gustado la pigmentación pues no sé si como tal hacerles una reseña pero les voy a estar dejando unos swatches para que vean más o menos la textura de las sombras y voy a estar tratando de ocupar algunos tonos me voy a hacer un poco de lado para mostrarles bien las tonalidades miren qué bonita creo que es una paleta que bien puedes usar para diario también puedes hacer los coloridos los cargados no es una paleta muy completa me gustó muchísimo el diseño y bueno a mí me gusta muchísimo el trabajo de mónica ya acá tiene un espejo que es de muy buen tamaño el diseño por dentro está bien bonito tiene como que vivos en rose gold así es como se ve trae los ojos de ella trae un tulipán me gustaron mucho las tonalidades de del empaque acá atrás nos viene una foto con su familia y como un pensamiento un agradecimiento de ella esté por adquirir la paleta y bueno a mí me gustó muchísimo desde que ella mencionó que iba a ser una colaboración y me gustó mucho mucho también la historia de color como les digo no es una paleta tan colorida como que tan vibrante tan arco iris pero si lo podemos sacar mucho provecho entonces esa la quise utilizar el día de hoy porque como les comento no se las había mostrado y dije pues vamos a ocuparla y vamos a ir comenzando a este punto yo ya tengo mi ceja hecha voy a empezar con los ojos así normal como nos maquillamos siempre y me voy a colocar un poquito de corrector voy a estar ocupando este que es de amor voy a ocupar muy muy poquito por todo mi párpado y voy a difuminar lo voy a llevar por todo todo el párpado para unificar el tono y que no se me vean esas venitas ni tampoco esa pigmentación que tiene el párpado muy bien el primer tono que voy a tomar es este naranja que se llama renata este lo voy a llevar como un tono de transición no tienen tanta cajita las sombras y vamos a colocarlo por todo mi párpado voy a ir difuminando ligeramente y debajo de este tono naranja voy a estar colocando uno más oscuro pero primero voy a tratar de difuminar un poquito nada más la pigmentación como ven es buena y solamente tomé muy poca con esta brocha un poco plana pero que igual sirve de difuminar voy a tomar el tono tenkiju es un tono oscuro pero no es negro como a romanos y lo voy a llevar en esta parte para profundizar y vamos también a ir difuminando un poco como ven la pigmentación es buena la calidad de las sombras me ha gustado y voy a seguir difuminando de esta forma con esta brocha que no tiene ninguna marca creo que la compré en el tianguis voy a estar tomando el tono amarillo que se llama bella solamente voy a hacer esto así ya tomé un poco de producto y voy a difuminar muy por encima del tono naranja muy muy despacito y muy suave para que se difumine el tono naranja con el amarillo de esta forma ya que tengo esto realizado creo que voy a colocar este tono morado es mate porque iba a colocar también este que se llama hu pero creo que primero voy a utilizar las vegas que es un tono este mate y voy a ocupar esta brocha bien pequeñita bueno no tan pequeñita pequeñita pero si esta chiquita vean y este lo voy a llevar solamente aquí en las esquinas esquinas de esta forma así para ahumar más esta zona voy a hacer lo mismo del otro lado sin colocar corrector ni base así tal cual voy a estar utilizando esta brocha y ahora sí voy a ocupar el tono morado satinado voy a ver qué tal transfiere sin sin ocupar este como les mencionaba un corrector y lo voy a llevar de esta manera mira tiene un poco de caída estoy sintiendo como se cae el producto a lo mejor tomé mucho pero la pigmentación así como la estoy viendo ahorita en el teléfono se ve muy bonita muy bonito este tono morado y sin llegar a las orillas porque voy a difuminar ahí un poco con el morado mate solamente lo voy concentrando como en esta parte de en medio y me gusta mucho como se ve vuelvo a hacer un poquito de presión qué bonito tono se ve aquí en el centro no sé si alcanzan a ver la diferencia ocupe esta sombra que se llama dos ángeles y creo que este tipo de sombras por la fórmula con el dedo yo creo que se van a adherir mejor pero ya saben que a mí no me gusta ocupar pues los dedos casi entonces bien poquito tomo y lo voy a colocar solamente aquí en el centro y me gustó mucho la combinación que se formó ahí está nada más voy a difuminar un poco mejor pero qué bonito está este tono todas las sombras me han gustado han trabajado muy bien no tienen tanta caída vean la paleta está limpia y voy a difuminar un poquito así nos está quedando el maquillaje de ojos voy a poner pestaña para regresar ahora con el maquillaje del rostro vamos a pasar a nuestro rostro voy a estar ocupando este primer de amoros con esto es suficiente y me concentro en la nariz y en esta parte de la barbilla de ahí lo voy difuminando un poco hacia esta parte para que la base se vea bonita y hago un poco de presión también voy a ocupar también esta BB cream en el tono porcelana hago esto para después difuminarla con la esponja es mate y me gusta mucho como deja la piel es mate pero no sienten reseca su cara voy a difuminar con mi esponja que está húmeda y a manera de rebote voy a empezar a distribuir toda la base más bien toda la BB cream de esta forma con estas brochas que me gustaban un montón de la marca de Vivela voy a estar sellando la BB cream y voy a ocupar este polvo de amoros tomo ligeramente vean es muy poco solamente para sellarla aunque la BB cream es mate yo siempre sello todo para que no me brille la piel y estas brochas están bien suaves se las recomiendo mucho 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 con la paleta de beauty creations y esta brocha en angulada que es muy perfecta para el contorno voy a estar bronceando un poco mi cara y también darle un poco de dimensión y también esta brocha me gusta está suave pero me gusta porque vean como abarca esta parte y se puede difuminar muy bien difumino hacia arriba voy a darle un poco de color a mi rostro voy a darle un poco de color a mi rostro voy a utilizar este color y voy a difuminar un poquito regresando a los ojos voy a tomar esta brochita de bibela bien pequeñita y me voy a ir con el tono Las Vegas que es el tono morado mate y lo más pegadito que pueda lo voy a llevar el labial que me puse es este de Hollywood Cosmetics es el tono Saturno número 43 es acabado mate les dura buen tiempo y aparte salen buenos huelen rico son accesibles y tienen muchos muchos tonos este es Saturno número 43 me gusta mucho y de iluminador ya para terminar este look quise utilizar esta paleta de amorus se las he recomendado mucho y una de las brochas también que me gustó muchísimo fue esta para el iluminador yo creo que voy a estar ocupando este y vamos a colocarlo salen muy muy buenas estas paletas de iluminadores de amorus a mi me gustan mucho este te da un ligero tono tornasol pero se ven muy lindo en fotos y en persona pues si se ve como como de colores pero salen muy muy buenos están muy bonitos encima con la misma brocha voy a ocupar un poquito de este para darle más loops solo muy poquito y para fijar este maquillaje y que se nos vea la piel hidratada y luminosa voy a estar utilizando este que es de amorus es con aloe vera y de lejos voy a rociarlo vamos a dejar que actúe que se fusione con los demás productos pero así es como quedó el look de maquillaje espero que les haya gustado mucho y quédense también para ver los swatches que les voy a hacer a lo mejor no les hago todos pero si voy a hacer este algunos aquí en mi brazo para que los vean que también yo no he suachado ni utilizado en los ojos algunas sombras y quiero ver como se ven como estos que son como glitter prensado esas sí son sombras satinadas no sé si vean la diferencia ese es glitter como glitter prensado esta es como si fuera mantequilla la sombra se ve muy muy bonita me gustó mucho y bueno voy a dejarles unos swatches pero el look de maquillaje así es como terminó me hice de este lado para que puedan apreciar mejor los swatches vean así es como se ve la paleta la abrimos trae su espejo grande de buen tamaño y voy a comenzar con yo creo que este café que se llama Lux Fix You Luca Family y Coco aquí se ven muy bonitos los tonos vamos a ver cómo transfiere vean este tono plata este también está muy muy lindo el café vean vamos a seguir con Bella Bubli Free Day esta se siente como mantequilla muy bonita la sombra eh Pie y Eliani ahí está vean ahí ya se empiezan a ver un poco más pigmentados porque también son más fuertes los tonos pero no se ven parchosos ¿ya vieron? este tono que se llama Fig You es un tono amarillito dorado pero es muy sutil no creo que le falte pigmentación yo creo que así es la sombra solamente como tipo reflejito pero se ve muy bonita estos me llaman mucho la atención este que se llama Bebé Tita que es un tono rosa como mexicano y yo creo que voy a hacer este que se llama Virginia y Super Mom y este que me gustó mucho también se llama Dos Ángeles me quité mi reloj para que copiaran bien y vean qué bonito color este rosa es que en sí todos están muy bonitos vean este rosa es como un tono entre azul, plata como un reflejo y ya por último voy a estar probando este que se llama Marcha Asia 2020 Thank You y Romanos las voy a hacer de este lado porque ya no me cabe para acá entonces vamos a empezar así vean qué bonito verde este es otro tono de verde el morado este como tono morado quemado morado oscuro y este negro así es como se ven los swatches no se hicieron parchosos ustedes los vieron no tomé tantísima sombra y creo que también no hice tanta presión y se ven muy muy bien y bueno ahora sí yo las dejo espero que les haya gustado el vídeo ya saben que me pueden dejar aquí abajo sus comentarios quejas, sugerencias yo las leo todas también les recuerdo que tengo Instagram si quieren seguirme por allá las espero y nos vemos en otro vídeo chicas adiós